Si Trap just isn't the same anymore That's why we're here Tantos temas estoy grabando que la placa se empezó a quemar 1.000.000 quise con el que el chaclao a chabar A mí me habido en el Fiat móvil yo no paro nunca acelerar Recién cambié la batería hoy no paro No voy a acelerar recién cambié la batería Nunca se me va a pagar no voy a cambiar este Fiat Mejor lo voy a tunar voy a meter tuning a este movi va a convertirse en un teclado No sé qué hacer con tantos paper en la mano yo he borré Estoy pescando los delfines hoy toco salir de pescar Mi hermanito a la pelota le da como David Beckham Mi hermanito la pelota la tapa como el team Mi hermanito con yaguarete y no estamos en una tribu Gatos son guachín te tenemos que poner los team En papel un fin empaque estos porros y te lo envíen A mí me nombraron tres veces ahora a la noche con los team Que el mato ya anda con la moto despachamos los pedidos Despachamos los pedidos Están volando por el aire Están sonando los pibiño hasta en alfabeto braille Si eres calavero mente estoy llegando para baile Es un marciano el producto El guacho se parece Un boomerang es esta plata yo la tengo en un baile Muy fuerte que esta 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 es la receta de Riker Muy fuerte que son estos hongos la receta de la buena Cortes la tele mexicana vos te comes la novela Yo puedo pegar de hago corta y también pegar caranela Esta plata estaba apestosa yo le paso la franela Tantas horas tatuándome tengo colchón en calavera No tengo puestos flotadores no le temo a la marea No tengo puestos flotadores no le temo a la ola Con los surferos en el estudio son los reyes de la zona En los papeles meto flores no son flores de amapolas Esquizofrénico este beat a la calle saliendo en bola Ella tiene gastado el crico yo le voy a hacer la cola Ella se va a comer mi pico como un combo de mcdon El productor esta dormido estoy grabando hace mil horas Tan grande que tengo la verga no hace efecto la pildona Bota con pólvora mojada no dispara tu pistola Mi compita yendo a la escuela esta esperando ese diploma Especimenes en el papel en los pulmones tengo un bioma Tantas asas que fumamos hasta ya hablamos en otro idioma Música Hay kilos en mi mochila y no ser profesor de crota Quiero estar queriendo ver la tuli loco te hace mole un bo Que estoy posteado de la plata estoy en show o estoy en rock Que estoy posteado en el sur estoy en verba Que estoy posteado en su zona es que ahora es mi zona Aprendí muchos cuetes pero ninguno detona Me estoy yendo con mi combo y no soy Ronald McDonald Mi compa dentro de la olla tira clona y hace tona Si me tomo lo que estas tomando loco ni mentona Si vos tomas lo que estoy tomando te dejas en la lona Yo nunca entendí ese mambo de que ser buena persona Siempre rodeado de chucky de matones y de ladrones Estas huevadas de la música estoy yendo a todos lados Hay muchos tigres en el estuvo no entras porque sos un pavo Siempre robándole plata al gucheto reventado Comiendo su jenervito y en la lista de invitados Después bajo para el barrio para estar con los que están Seguimos dividiendo el pan nunca estuvimos tan bacanos Un par de shanky obsesionados sin saber ni que es la tam Un compa que se cuida el culo le hacemos historia de un claco Un compa que se cuida el culo eso violeta no es jugo Yo me siento mi propio hermano nunca abajo solo subo No miras mal eso borrudo porque hay donde nunca hubo Porque esta hablando de nosotros es el que acá nunca estuvo Hay kilos en mi mochila y no es el profesor de club Tengo que estar queriendo ver la tuli loco te hace muy lumbo Es que estoy posteado de la plata estoy en John West, estoy en rock Es que estoy posteado en el sur estoy en Belpa, vuelo a toque Es que estoy posteado en tu zona es que ahora es mi zona Prendí muchos cuetes pero ninguno detona Me estoy yendo con mi combo y no soy Ronald McDonald Mi compa dentro de la olla tira clona y hace tona Si me fumo una seca yo voy a intentar fumarme la seca La cama larga del mundo Si yo voy al taller estoy sacando unos crachas Estoy haciendo mucha más ropa que uno Me puse esa paca toda arriba del hombre El negocio callado ni a palo los nombres Dando vueltas y unos pares de mus Mi primo cuatro metros la planta y no le puso chufa Yo soy un generador me conecto al enchufa Estoy hecho de cobre me enchufo a la placa Para hacerla crecer yo le hablo a la placa No soy Chevling Winnie y yo no le hablo a la rap Pero si para esta mierda yo soy un chef Estoy hirviendo lenteja dentro del estufa Mañana me levanto y porro desayuno Y si no es por platania pa lo muevo el culo Estamos los rosarinos conectando tema tras tema con los mexicanos Tantas cosas que tengo por delante Voy a tener que levantarme temprano Por eso no un pim pam puyo lograo En el Fiat Movie no anda el freno de mano Que para una fecha yo salgo disparado Estoy juntando plata pa' comprar balanza En el Fiat Movie no anda el freno de mano Porque nunca le vamos a estar poniendo esto El que ha hecho hago un generador como el clan Abajo solo le esta faltando la cruz Yo tengo el enchufa y yo tengo el plug Acá están los cables hago la conexión Atando los hilos de rosario a tu Estamos a los pases y esto no es un fax El filo en un toque esto es fax El tiempo voy con mi compa Siempre estoy guardando el porro yo en mi bag Con el mío personal nunca con los rad Con el mío personal con mi tos Este porro esta extraordinario escucharle la tos Si me fumo una seca yo voy a intentar fumarme la seca mas larga del mundo Si yo voy al taller estoy sacando unos crachas Estoy haciendo mucha mas ropa que uno Me puse esa paca toda arriba del hombro El negocio callado ni a palo los nombres Dando vueltas y unos pares de mub Mi primo cuatro metros la platino le puso chifo You ¡Suscríbete! 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 Voy a concentrarme porque hoy tengo partidos Me están saliendo los pases como si yo fuera figo No confiamos en las ratas que dicen que son amigos Tantukeada la campera, tantos fases que prendimos Tengo pita dando vueltas como un ventilador Tengo cosechando el verde, voy a comprarme un tractor Leo que pronto al Fiat Mobile voy a ponerle aleron En Boquelco con el papel mi amigo me dijo LeBron Acá estamos los laburantes, no van a decir Perón Bogazo anda, toma las memes, vamos a dar un biberón Con mi hermano jugamos al bas, sale fácil el picanrol Oloroso lo que metimos dentro del picador Tope de cama lo que tenemos saliendo del taller Profesional para la plata siempre buscando el caché Despachando la comanda está viajando a Monterrey Con mi pana por Rosario que parece Sinaloa Están sonando los pibiños hasta en una sinagoga Sonando fuerte los pibardos retumbándolos para el aire Este es falso, una pintura es una obra de arte Wameleonky se mueve base como si fuera un cárter Esta mierda no funciona me tiro por los serruchos Yo no fuzga me baño en nafta y me prendo un pulso En el gym entrenando con Pucci y con Paco Llega la pista yo me desacato Grabo tos temas yo en mi... Grabo tos temas yo ni me rescato Buscando la plata moviendo la pata como si fuera un pato Llegan las multas estamos yendo al taco Se prende el micro se prende la laptop Tanta barra que se quema la enchufa Árboles de 4 metros sin chufa Acá ninguno compra con los mufas Acá no compramos con los hot dogs No queremos nada más con los patos Y con los animales quemando dentro del rancho Fumando un Peppa Pig este porro está chancho Cogollo tan verde que parece suave Cocochó violeta y no es violeta estelar Yo no soy DJ pero te puse a bailar Ella baja el orto yo la puse a meniar Ella baja en tu geso en agua millonki Yo buscaba a teca y en dos toques la i Jugando bonito mi equipo tiki taca Me parezco a lenzo no compro con los ratas Ni con ratoncito tampoco ratón suero Me fumé la base soy un rey pa' los peros Rápido en el móvil yo parezco un tachero Rápido en el bondi soy un colectivero De Rosario a Baires esto no es de chabu Yo sigo grabando aunque se corte la luz Seguimos record aunque no tenga voz Lo tema de freestyle gato y no soy wos Fumo en la cabina mi compa Peter Toche Fumando hidropónica llega de la Roche Este faso es gordo le pellizco los Roche Shhh 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 VUL武 Screen Hey jej Yo sigo recargando el picador Yo sigo metiendo cogolló en el wahrscheinlich Le meto, le meto, le meto, Le meto sin freno, le mando sin pavos Juanmi lo quise los rebeldes sin caos Y con abogado van a encontrar la causa Llegando tela, revente la balanza Cortando retasones a filo tijera Parezco garnacho, le pego de chilen Quiere de mi cricón, esa gata chilena Algo que se descone en los JBI Vos sos un guachín Te damos la meme Llámamelo al Guido, llámamelo al meme Llamas ante estudio y hagamos reunión Yo pateo la puerta, nos pido perdón A vos te bajamos en la primera estación Suñado el móvil, ya parece un camión Yo me moví rápido, tuve reacción Explota el reactor, parece Chernobyl Sacudo la bocha, la saco del grido Tanta barra, ya no respeto el gris Ya agarro mi palo, dice que quiere gris Que en la mano un bate parezco bebolines Le doy proteína, soy un nutricionista Y mucha proteína, ya se come los huevos Muchos carbohidratos se come mi fideos Con los canallas, no he fido de marido Fumando porros fuertes que rompe retinas Como gato no voy ni a la esquina Encerrado me posteo en la cabina Es que para rapear soy una carabina Y si este negocio yo soy un cara duro Le vendo los boxers, también la bermuda Y vegetariano en la mano una verdura Adentro del papel pusimos una leche Me estoy fumando hasta los libros dos toros A la pita la pongo a tirarme la pioe Sumando, sumando, sumando más cojo Soy habil tirador, yo te vuelo la gorra Cachero habilidoso, me llaman del bar Con Juan Milo Kicen, tenemos una con caras Los atorrantes más viola del club Lo escuchan lepros y también de la luz Lo paro legrabaños que corten la luz Siendo muy rápido parezco a veces En quince minutos llegando a Santa Cruz En quince minutos llegando a Monterrey Yo lo hago por hobby, esto yo lo hago por ley Chupa la pija, Sergio Maso, mi ley Con Juan Milo Kicen, los rebeldes sin caos Ni con abogados van a encontrar la causa Llegando tela, reventé la bala Cortando retazones a filo tijero Parezco garrancho, le pego de chile Quiere de mi cricón, esa gana chile Algo que se descone en los JV Y vos sos un guachín, te damos la mera Y estamos en el fin de semana Penetrándote hacia el fondo De tus oídos De tus oídos Recién llegamos del banco otra vez No estamos sentando en la silla del estudio Tanto que fume que me dejo pelotudo Reventando los bajos y también los agudos Siempre estoy armando, yo soy un armador Siempre estoy bloqueando, yo soy un bloqueador Siempre estoy bloqueando, yo soy un bloqueador Le pego a la base como un boxeador Fumando hisropónica, soy un bruciador Moviendo la base, mi compa joseador Somos encargados de todo este sector De buena madera nos bañamos en sector Ayudando a mis compas con la mudan Si vemos los villanos tiramos de pan Soy de Capricornio, guacho, no soy de cáncer Siempre estoy activo, imposible que descanse Siempre estamos activos, siempre estamos grabando Siempre estoy activo, no soy Brian Sarmiel Arrancando el cuete en frente del monumento Si viene a Rosario, ese gato no está teniendo En el Fiat móvil, rápido como un vero Esta tasa premium no se ve como un vero Yo ya pude verla sin ponerme los leds Que rapeamos gritando y rapeamos los leds Sé que mis compañeros son los más polentas Sé que las dos puertas las vimos abiertas Sé que las dos puertas estaban abiertas y no mandamos Defendiendo abajo como Sergio Ramos Me llegan las bases de a kilogramos Cortando la tela de a kilogramos Extendiendo paredes de kilómetros Rápido en el móvil, nitrolemento Yo a este beat le hice el sin respeto Grabando de freestyle no soy el de todo De one million key se parece Beethoven Estoy con el Beagles, no con Black Toben Estoy con mis perros y no son un Beagle Hablo con mis perros, el Dr. Doolittle Sonando en Rosario también Mexicali Muy poco probable que yo gane un Grammy Muy poco probable que eso a alguien le guste Muy probablemente nos caiga el ajuste Quiero que me aplaste una pila de rap Y quedarme sordo de tanto grabar Quiero quedarme sordo y no escucharlo más Encender misiles como Elon Musk Sácate la máscara, sácate la máscara Si esto no funciona, me hago lonely fans Si esto no funciona, yo me vuelo el gorro Estoy yendo al palo, se me para el bobo Si no paro un poco, me evado un boba Siempre de la torta yo busqué el pedazo Siempre metí mano hasta en los retazos Siempre dentro de la bolsa metí fuerte gas Estoy con el gas y buscándome un pack Estoy con el tubo buscándola Estoy con el tubo buscándola Seca, quemando porros verdes y violenes En una ronconda la cola dando vuelo A los cocos yo lo cocine, güey, güey No soy cocinero pero prendo la parte Mi compadre un mago está hechizándola Arri llega la bocha, vos sabés quién la agarre Convierto en Hendrix y toco la guitarra Recién llegamos del banco, otra vez Nos estamos sentando en la silla del estudio Tanto que fumé que me dejo pelotudo Reventando los bajos y también los agudos Siempre estoy armando, yo soy un armador Siempre estoy bloqueando, yo soy un bloqueador Siempre estoy bloqueando, yo soy un bloqueador Le pego a la base como un bloqueador Si No soy un bloqueador No soy un bloqueador Y con el barrio New York's balance out supplier We got it, the cheap One thousand grand on control Y conrolando otro papel Pensando en qué mierda hacer Quiero explotar un par de fechas Que queden mil personas fuera Y apogado de jartar a fuego Meter una nave en el garaje Que la mix descone los parlantes Los argentinos están con los mexicanos Yo con esta pista que me llega me recago a pal Las cosas que tengo por delante Voy a tener que levantarme temprano Si en el estudio unos temas grabamos Loopeando los beats, estas pistas las fajamos Si estamos en el taller unas pizzas acá Interviniendo Gini también unos camos Es obvio que a los giles no conozcamos Siempre doy en la tecla, soy Pablo Lescais Recuétete a gordo, parece una bala Lo que fumo ya no me entra en una sola Quiero hacer más plata, no quedarme pelado Quiero mantenerme, no quedarme sentado Parecemos agua viva, somos otras paredes Es un circulo muy cerrado, el de mi gente Vos te limpiamos y no es con detergentes Vos todo lo mismo, lo nuestro es diferente Sonando en estomba muy pronto en la tangente Como un camión te llevamos de frente Con sobrepeso esta pista está gorda Voy a loopear hasta que dame eso Ya llego la banda y nos regimos unos bombos Pongo a girar unos pares de cocos Mi compadre fuman ataque de aceto La chicharra fuerte me está haciendo un kilo Tirando edificio lo convierto en escovo Cubriendo la planta le estoy poniendo un toldo Se mueve la teca la pongo en un longbow Se mueve la plata la pongo en el móvil Quiero ganar un bar de anillo y morir como covi Estamos con los coaches y no son zampados Vinimos los coaches, también los profesores Es que para esta mierda ya somos doctores Somos cantautores, somos unos señores Si se graba se queman los libros Lo rolando otro papel, pensando en que mierda hacer Quiero explotar un par de fechas Que queden mil personas fuera Y apogados dejarte a la fuente Meter una nave en el garage Que la mix descone los parlantes Acá estamos con los atorrantes ¿Quieres conmigo? Si, si No 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 Fumando gas, diseñando un lompa Yo mano a mano siempre estoy con mi compa Siempre estamos dividiendo la torta Me llaman a tocar, yo me voy a esta estomba Si llegan las bases, muy probable la rompa Con One Million Kiss la estamos haciendo corta Con One Million Kiss nunca la hacemos la rata Los rebeldes sin causa sacando ta tanda Próximamente adentro del papel voy a meter un simbionte Cuando yo me retire de esta mierda seguramente me vaya a vivir al monte Mientras tanto viviendo al corte Voy del barbero a hacerme un corte Mi hermano se está anotando en las compas Recién salgo del banco me vuelvo al trote Agarrando rebotes yo soy Dennis Rossa Sonando los viviños en el Audi del Wolf Una K47 y no estoy en Wolfgang Soy como Beethoven me van a decir Wolfgang Yo soy como Beethoven estoy tocando el piano Soy un dildo a ella yo le rompo el ano Si no te juno a vos te digo fulano Siempre tengo full cuando llega mi mano En busca del WAP, del peso peruano El Fiat Mobi no anda al freno de mano El Fiat Mobi tiene el turbo activado Siempre estoy activo yo nunca estoy mambiado Hueso de Alamantium yo nunca estoy quebrado Si llegamos nosotros a vos te doy un julepe Tanta luz que gasto me llaman de la EPE Tanta madera tenemos un flete Tenemos un flete y tenemos un avión En diez minutos yo tengo una reunión En diez minutos tengo que hacerme cargo Así que grabo rápido así yo no me tardo Vos de tanto chupapingo que se te aflojan los labios Cuando yo llego a tu huacha le aplauden los labios Buenas arasas yo tengo la labia A la chapa manejando el Scania Vos sos mojarrita y yo soy una piraña Los recursos tengo todas las manias Buscando el queso temprano a la mañana Pensando en plata hasta cuando estoy durmiendo Un comerciante yo lo compro y lo vendo Una enfermera yo a Soji le lo atiendo Estoy grabando y no estoy usando el muendo Fruity Loop le estoy mandando fruta Abletón le estoy mandando push Este fincurrito y tirando un step back Vos parece que naciste con yenda Nací destinado a ser diferente Independientemente de lo que diga la gente Rebalsada de tinta yo tengo la agenda Muy pronto con los billetes vamos a hacer yenga Vamos a ir al banco macro Y muy pronto vamos a poner los fajos Como un yenga Vamos a ir al banco macro, al banco Galicia Y también vamos a ir al banco Nación Si a mi la plata me llama yo siempre estoy vestido Para la ocasión Como si fuera los Power Rangers Me suena el teléfono y siempre estoy listo para la acción 1, 2, 3